Internamos un estado con una vibrante actividad económica basada en los servicios, principalmente turísticos. Su ubicación geográfica y la conectividad aérea gracias al segundo aeropuerto más importante del país le permiten ofrecer condiciones altamente competitivas para atraer inversiones y trabajadores de distintas partes del mundo. Sin embargo, hay que tener claro que las condiciones específicas de la entidad determinan el tipo de industria que podemos tener. Por ejemplo, el fenómeno del nearshoring, que implica la relocalización de empresas extranjeras en nuestro país gracias a las mejores condiciones de inversión. En Quintana Roo está enfocado en la capacitación de personal y no en la industrialización. En la península, otros estados como Yucatán han dado ese giro hacia la industria, pero la Riviera Maya tiene una vocación eminentemente turística. También hay que reconocer que Quintana Roo es un lugar de recepción de migrantes y es necesario incorporarlos a las actividades económicas regulares para evitar un incremento en la informalidad y el surgimiento de mercados negros o ilegales. En México, en 2023 se instalaron dos centros de recursos para trabajadores migrantes de la Organización Internacional del Trabajo, uno en Tijuana y otro en Cancún, buscando la creación de un corredor de carácter mesoamericano que permitiera atender a estos migrantes económicos, cumpliendo la ley y los requisitos necesarios para una estancia legal e incorporándolos a fuentes de trabajo formales. Quintana Roo también es una zona de oportunidad para el desarrollo inmobiliario, como zona de residencia para extranjeros que buscan vivir su retiro en las cálidas aguas del Caribe mexicano. Eso trae consigo un turismo médico y una demanda de servicios con poder adquisitivo superior, que implica una derrama económica considerable para la entidad. El sector de la gastronomía no puede faltar. Gracias a la presencia de resorts y cadenas de hoteles de alto valor, la oferta gastronómica de alta gama también es un sector económico en consolidación. Prueba de ello es la inclusión de restaurantes de Cancún en la primera guía Michelin de México, la más prestigiosa guía internacional en cuanto a los mejores restaurantes del mundo se refiere. Esta oferta atrae tanto a turistas nacionales y extranjeros y, por supuesto, que también atiende al sector local. Estas oportunidades están a la vista y merecen ser exploradas y explotadas, tanto por la iniciativa privada como por la autoridad, para beneficio de la población de Quintana Roo. En el proceso se debe procurar que el crimen organizado y otras actividades ilícitas no manchen la buena estrella que la entidad tiene en materia económica. Yo soy Carla Pulido para MSD, verás y con sentido ciudadano.